Procuraduría Trabajore Clivo de la Portilla Procuraduría Jorge ¡Héngel! ¡Qué bien hicimos de mal este chico! ¡Qué mina! ¡Nabajón! ¿Con quién? ¡André! ¿Qué hacés? ¡André! Bien, bien, trabajó así bien bien ¿Cómo andó? ¡Oh, perfecto! ¡Ah, de andú! ¡Trabajo el barco que te golpeó todo! Uy, parece que le agarró una navegación movida. No sé qué le pasó. Escúchame, ¿se descompuso? Sí, lo descompusimos todos. ¡Uy, qué lindo! Una descompustura solidaria. Y lo que me gustó es que se rompió los platos, las copas, el botín adivino, todo. Por eso que no me guste ir a Uruguay. Encima, bueno, llegamos y luego después lo recuperamos. Claro, tardás un montón en recuperar. Yo digo que me cuesta ir a Uruguay porque una de las veces que fui, me tocó el viaje del infierno. Vos del barco vomitando. ¡Ay, casco! Encima, por su otro, el barcito rápido, te quedó una hora, una hora de tortura. ¿Ese también se sacude? Sí. No sabes cómo. ¿Vos en cuál fuiste? ¿En el rápido o en el lento? El rápido. No, no, no. Fatal. ¿Qué buen avión? Bueno, ¿cómo la pasa? Bien. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cuál fuiste? ¿En el buque bus? Sí. ¿En el área Isabel o en el otro? Eh... En el Francisco. Sí. Muy bien, cariño. Ahí. En el Pancho. En el Francisco. Y bueno, cuando llegamos, compustimos todos. ¡Oh! ¡Qué bajón! Qué bajón. ¿Algún otro bajonazo del viaje o todo lo demás estuvo bueno? Estuvo bueno. A la vida te rompió todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, escuchame. ¿Qué hiciste allá en Uruguay? ¿Qué estuviste haciendo? Comí a lo bestia. ¿Qué estuviste en el rito? No, no, no. ¿Has visto a ver? Hombre, panco, queso, raviol, chimito, panada, todo. ¡Opa, papá! ¡Tremendo! ¿Pero también hiciste deporte? Sí, tenis, aquachips, bolsingo, pádel, todo. ¡Wow! O sea que bajaste todo lo que comiste. No, después ya no viniste más gordo porque le estuviste dando al deporte como loco. El tipo, además de todo eso, trabajé ahí adentro. ¿Trabajaste? ¿Te hicieron laburar qué? ¿Para pagar la cuenta que no pagaron tus viejos? No, para, porque, para descartamos como que, para pagar las deudas. ¿Y en qué laburaste? Las pistas era para quedar en gas. ¿Histe todo el día este? ¿En qué? Tuve que quedarme mal en el desayuno. En el desayuno, preparando el desayuno. Bueno, señor Columna Bajón, de lo deportivo, ¿qué tiene para contar? Tenis. Tenis, hablé un poco de tenis. Ay, ¿cómo estás? Porque es el primer día que estoy acá. Mentira. No. Es el primer día. ¿El primer día que estás en la radio? Estuvimos laburando el martes en el taller. Este es mi segundo, perdón. Es tu tercer día. Pero escuchame una cosa. Sí. Tenis. ¿Cómo es que se llama la copa que se está jugando ahora? La copa... Homeman. Sí. ¿Y cómo es esa? Ehhh... Como... Sí, pero equipo mixto. Ajá. Perfecto. Eso es correcto. Como equipo mixto. Bueno, dame algún dato más. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿No sabes nada? No. ¿Quién está jugando, por ejemplo? Desinformado porque... ¿Estás desinformado? ¿Estás desinformado? Mira... Yo tengo acá que mira... En este momento Federer está jugando con Sock. Uhhh... ¿De qué nacionalidad es Sock? Yankee. Yankee, sí. Sock creo que... ¿De Facebook? Sí. Su... Y... Kachanov... No me sale cómo se... Kachanov... Kachanov... Está jugando con Sugita. Yo acá no me conozco esa Federer. Ah, no. También más tarde va a jugar Bofín. Está más vega jugando Sugita. Más tarde va a jugar Bofín y Pofín. Dios mío. Kachanov es ruso. Kachanov es ruso. Sí. Tal cual. Y Sugita es japonés. Sí. ¿Qué se convirtió esto? ¿En una columna de genealogía? De... ¿Cómo no preparó la columna para hoy? Estamos hablando de tenis, querido. ¿Por qué? Y escúchame... El Abierto de Australia. ¿Qué onda? Y... Empieza en este mes. En este mes empieza. Pero... No sé cuándo. ¿Qué onda juega? Parece que Murray y Nishikori no jugarían, che. Porque... Son bajas. Son bajas. Sí, sí, sí. O sea que por ahora el Abierto de Australia está cerrado. No. No. Empieza el... Primer Gran Slam del año, querido. Empieza el... No sé cuándo. El 15. El 15. El 15. El 15 de junio empieza. ¡Fútbol! 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 ¿Qué dije? De diciembre. El 15 de enero empieza. Escúchame. No preparó la columna, no se enoje. ¡Fútbol! 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 El 15 de enero. Tiene. ¡Fútbol! ¡Fútbol! El... 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 El City me parece que ganó. ¿Ah, sí? Ganó el City. Y también leí que por ahí Ronaldo se va del Real Madrid No sé, no me dijo Pero dijo que se cansó de algo Y que estaría pensando en irse ¿A River? ¿Qué? Franco Armando a River Ah, sí Y bueno, explique Y vamos, mi información José Luis se está escuchando Mándame la información por WhatsApp Porque en la otra página me tarda mucho Escuchame, la incorporación de River ¿Quién es esta persona que nos dice Rodolfo Nos habla acá? No sé ¿Cómo que no sabe? ¿Quién es? ¿Quién se incorporó a River? ¿En qué puesto? De arquero Y Gallardo renovó contrato ¿Alguna novedad de Mundo Boca? Sí, te iba con el mismo equipo Sí, en el mismo equipo Bueno, está bien No, pero entró creo uno nuevo, Andy ¿Quién entró? Ah, cosa Bufalini ¡Bufalini! Bueno, y ahora Marisa con la columna de deporte Gracias Marisa ¿Qué hace más de deporte? Bueno, muy bien Muchas gracias Andrés Porque Marisa tiene columna también Sí, pero yo justo en el martes trabajamos en el informe Perdóname, ¿y los santeojos? ¡Uuuh! ¡Uuuh! La semana de miro quiero con los santeojos puestos No, no, no Capilla para este señor Capilla Capilla Señor Marcelo ¿De qué nos iba a hablar hoy? Marcelo Ah, Marcelo ¿De qué programa de televisión me quería comentar? De Pasapalabra De Pasapalabra ¿De qué se trata Pasapalabra? Ah, espera Creo que tenemos un video ¿No, Rodol? A ver, tenemos un video ¿Tenemos o no tenemos? A ver A ver ¿Está ahí? A ver A ver Opa ¿Y eso? No tengo idea No sé Vamos a meter a cabello ¿Qué es eso? Vamos a meter a cabello ¡Ajá! 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 ¡Pasapalabra! ¡Vos me estás cargando! Le mando Muy bien Entonces, ¿quién lo conduce? No sé ¿Cómo se llama ese? ¿Está en la mina? Eh, se llama... Iván de Pinera Ah, Iván de Pinera Nunca he entendido de Iván de Pinera yo Muy bien Y entonces, ¿de qué se trata el programa? Programa De... Un... Un programa que se llama, ¿verdad? Sí Un programa que se llama donde las palabras Las palabras también Son protagonistas, ¿no? Sí ¿Y de qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Esto? ¿Esto es el... Sí Muy pronto Muy pronto, sí Ah, espera, Marcia, no leas Contanos ¿De qué trata el programa? ¿De qué trata el programa? ¿De qué trata el programa? Sí Sí, ¿de qué se trata, Ale? Eh, viste que hay muchos, muchos, muchos famosos Ajá Está, vos viste Zouro, está Campi, Campi Campi Eh, la otra se llama Müller, el huevo a Müller, esta también ¿Y quién es? Müller Muy bien ¿Y cómo se juega? Ah, sí Ay, ¿qué es? ¿Viste que es así? Sí Y las letras, la A, la T, la G, la C Estaban todas las letras así como una rueda ¿Y entonces? Que tienes que eliminar Ajá Todas las palabras, todas las palabras ¿Tenés que adivinar las palabras? Sí, todas, 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 todas ¿Pero cómo se juega? ¿Qué queda? ¿Cómo se juega? Sí ¿Tenés que aprender? ¿Querés que le ayude, Cari? No Esperá, espera A ver, por ejemplo, te ponen la letra A ¿Y vos qué tenés que hacer? Tenés que eliminarlas Ah, ah, ok ¿Las palabras? A ver, para Marisa dice que quiere colaborar ¿Cómo es, Mari? ¿Cómo es, Mari? Tiene... Hay dos equipos Sí Marce O sea, el rojo, el azul Sí Y el naranja Ajá ¿Tenés por todos? El azul Con una persona del público Y tiene dos personajes Dos personas famosas Ah, famosas, depende Van Maris Depende Y el equipo naranja También tiene una persona del público Ajá Y tiene también dos personas famosas Ah, porque tienen todos los famosos Bueno, y después Ok Todos los juegos van acumulando Planos No, puntos Bien Que son tiempos Para después jugar Gracias Al rojo Es esa rueda gigante Sí Que si ganan Se ganan el premio El efectivo ¿Qué premio, Marisa? Plata Plata El efectivo Muy bien Bueno, bueno ¿Está bueno el programa? Sí Bueno, ¿viste a mano al final? Ah, no, no salió justo Sí Porque ayer Ayer me decía Que tenía que dar pasapalabra Que el canal Pero se me parece Por favor, mirate Así que no la llego a ver Bueno Bueno Diego, ¿cómo andás? Vamos a jugar ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Muy bien Bienvenido ¿Volviste de vacaciones? ¿Dónde anduviste? Eh Me fui a dar desplaza Ajá Con mi mamá Con mi hermana Y con... Se llama como mi hermana Y... Y... Mi abuela Y fui a... A ver si... Una pileta Ajá Y aparte de tirarte en la pileta ¿Qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? Y... Y fui... Eh... Me tiré... Eh... 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 Y había carpas Ah, sí, carpas Muy bien Eh... Había carpas Y todavía había... Eh... Mucha arena Ajá Y... Y... Y fue vos a comer ¿Y qué comien? A hacer las papafitas Oh, po, po, po ¿Y de postre? Y... Y... Y después tuve coca Mmm Y se tuve el compuesto Ah Cuando no ¿Cuándo? ¿Cuándo? Suele suceder Lo que habrás comido Escuchame, ¿Fuiste a ver algún show? ¿Algún espectáculo? Eh... Después te comí... Eh... El helado Un helado, claro ¿Fuiste a ver algún espectáculo? ¿Algún show? Después fui a... A teatro Ah, sí ¿Qué fuiste a ver? Ah, ¿Dónde vas? Ah, ah... Me fui... Ah, ¿Dónde vas? Ah, ¿Dónde vas? ¿Viste a ver la Fuerza Bruta? El copado ¡Qué bueno! ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Eh... Muy bien Muy bien ¿Muy bien? Bueno, la has pasado bien entonces Perfecto Levemente quemadito Vos que sos muy blanco Este quemadito está bien Sí, igual que nos ganó todo con la quemazones Andrés Andrés, Andrés ¡Marisa! ¡Que casi al final, ¿no? Y te dejamos como la frutilla del postre ¡A mi gracias, Carirucci! Bajamos la energía ¿De qué vas a hablar hoy? De las frutas y verduras que tienen pesticidas ¿Qué hay que hacer? Hay que... Acá te voy a dar uno consejo de limpieza antes de comerla Ajá Ah, qué importante Bien ¿Cuál sería? El primero No, mejor dicho El segundo Que acá dice Ah, te acordaste, te acordaste Dale, muy bien Es que lavarse bien las manos Siempre Siempre Sobre todo si has tocado carne antes Sí Antes de intervenir con la fruta y la verdura Si estuviste tocando carne Igual, básicamente siempre hay que lavarse las manos Sí Siempre ¡Ay! Y entonces, ¿qué más? Después En una cacerola con agua Y una cucharada de bicarbonato para... ¿Cuánto? No dice cuánto ¿Una cucharada? ¿Una cucharada? Una cucharada ¿Una cucharada, no? Para... Para saber cuánto Agarro una cacerola Le pongo agua Le pongo una cucharada de bicarbonato ¿Y qué hago? No, no, no Pero vos no sabés esto ¿Para qué preparo la cacerola con el agua y el bicarbonato? Para limpiar las verduras Entonces, ¿preparo la cacerola y qué hago con la verdura y la fruta? Las metes adentro de la cacerola con agua Y una cucharada de bicarbonato y las lavas ¡Wow! Perfecto ¿Qué más hay? ¿Qué otra recomendación hay? La tercera Sí Sacar las hojas externas Sí Que... Que por ahí tengan hongos Y lavarlas también Bien, o sea, esa de la lechuga, viste Que la de afuera siempre está medio feita Sí, esa mejor no Esa mejor no, la tiras Porque además le ponen pesticidas Es seguro que la que más agarro de la de afuera Está bien, me entiendo ¿Y algo más, Marín? Sí Y de acá es algo muy importante A ver No frutas y verduras rotas Ajá Porque están rotas Sí Muy maduras y con hongos Claro Que eso es muy importante también Sí, una fruta muy madura Mejor no agarrarla No, no, no Perfecto Bueno, muy útil Marisa, muchas gracias De nada, Diego y Karina Aparte de esta es una época En la que hay que comer mucha verdura Y mucha fruta Sí, Diego Eh... Eh, bebé, no Eh... Mi tío Coco Mi tía ¿Los visitó Margarita? ¿Tío Coco y la tía? ¡Andrés! Uy, una detrás de otra Dios mío La semana que viene se quedan... Madre mía, la cara de Rodolfo se puso violeta Sí Mirá, mirá lo enojado que está No nos toques más Dios mío, no toquete el micrófono ¡Chap, chap, chap! Por favor Ey, por favor Tío Coco decía... Bueno, saludo al tío Coco Saludo al tío Coco Bueno, ¿qué tenés en las manos, Karina? Las famosas cartas Que si... ¿Lo podés tocar ahí? A ver, espera Vamos a poncharla acá Uy La abriste al revés Oiga Dice, sendero del sembrado ¡Pancho! Bien, dame que te doy alguna Mostralas Vamos, repartiendo Repartiendo Mostra también Ah, no, justo se me fue Se fue a dormir Como para no tocamos... No, Hernán, vení, Hernán Vení, entrá Espronica, vente a entrar, Hernán Ahí están las cartas Son las famosas Vení, vení, miráte acá al lado mío, vení Hace su entrada Porque resulta que Hernán Tiene la versión grande Grande de las cartas ¿La podemos mirar? Entonces, Hernán tiene la versión grande de las cartas Que son... De yoga Cuéntenme, ¿quién hizo estas cartas? No, soy yo, por lo menos Yo, burro adelante siempre, ¿no? Bueno Bueno ¿Quién coordinó este proyecto? Viviana La profe La profe de yoga Viviana Zapia Hizo cartas Que tienen todas las posturas de yoga Están buenísimas Así que... Ah, muy linda La verdad que es la primera vez que hacemos algo como esto ¿Cómo se va a tirar esas cartas? Son todas las muchachos y muchachas del Centro de Sembrador No todos los que participaron en el taller Los que participaron en el taller de yoga De yoga De yoga Y haciendo el tema de... Mostrando las posturas Sí Y mostrando las cartas La verdad que una belleza Sí Después le podemos mandar el archivo en fotos otro día también Sí Que las tenemos todas, ¿no? ¿Y vos por qué tenés esas grandes, Hernán? Porque me las regaló bien Ah, ¿y son para hacer qué? Posturas de yoga Ok Muy bien Pero esas grandes, ¿qué onda? Son para la casa belgana Ah, ¿las grandes son para belgana? ¿Para jugar allá? Estas son impresionantes Mirá, están buenísimas Sí, las plastificamos con cinta Ah, perfecto Las plastificaron con cinta Bueno Bueno, muy bien La verdad que felicitamos a Viviana por el proyecto Y a todos los jóvenes concurrentes que participaron Están buenísimas ¿Qué, qué, qué, qué? La que no tenga Ah, tenés la vista Ah, claro A ver A ver, una sorpresa A ver No, que Para los que nos están visualizando Andemos.com.ar Ahí está Ahí está Mirá, ahí está Mirá Hay unas fotos Muy bien De las cartas Perfecto Esas fotos son porque las publicamos Porque si a alguno le gustan Y las quiere Se pueden adquirir ¿En serio? Sí Así que nos avisan ¿A cuánto el mazo de cartas? 200 pesos 200 pesos Y tenemos sistema de envío La podemos mandar a envío a todo el país ¿En serio? ¿A qué correo? A Jujuy No sé La mando por el mercado Así que No Si alguien las quiere Ya no sabe Está Pero básicamente Porque están muy buenas Si Queremos hacer más Bueno Y es todo por hoy Si Lo terminamos Lo terminamos Lo terminamos Lo terminamos Bueno Estos son muy lindos La criptura Está brillante de Volvo y la goquita Muy lindos El programa Bueno Si ¿Quién no despide? ¿María Biori despide hoy? Bueno Vale Bueno Estuvo Andy Diego Más o menos Andy, Diego Marce Hernán Cari, Diego Pau, Marisa ¿Y afuera quién se están? Andy Ana Vera Mili Esteban Rodolfo Neto, Carolina Molio y Luciana Moliar No sé cómo todavía me han dado entre Molio y Moliar Bueno, y los vamos a dejar No sé si recuerdan que estuvimos compartiendo algunos videos de FAME ¿Qué quieres decir? FAME, Familias Familias de Atrofia Muscular Espinal Es la primera entrevista que hicimos Paulita, que estuvo muy muy interesante Y bueno Ellos lanzaron la campaña Juntos Somos Más Así que vamos a estar compartiendo ese video y despidiéndonos hasta cuándo Hasta el jueves ¿A qué hora? 2 de 2 a 3 y media de la tarde ¿En dónde? En debo, en menos ¿Qué programas? ¿Qué programas? ¿De dónde ha sido el suelo? ¿Qué es eso? Dale, suelo a suelo A ver A ver ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!